Todos los señores, ¿por qué no están metidos en la carpeta fiscal? Todos los regidores de Susana Villarán, Indira, Marisa Glave, Marité Bustamante, el regidor Núñez, Agustito Rey que se sugeren, no están. Y ella dijo que no la iba a cagar y la recontra cagó porque es una ladrona o no. ¿Por qué? Porque la gente votaba por la tía Bacán. ¿Qué Bacán la tía? Ay, que yo soy pobre, que me fui con los pobres. ¿Ladrona o no es ladrona? ¿Corrupta o no es corrupta? ¿Robó sola o no robó sola?